¿Qué significa Félix? ¿Concluyado? ¿La azul? Si La roja es de la que no le deje ¿La amarilla? Yo pensé que la amarilla era por luz No Bueno, si Porque ahí está la amarilla y la azul No hay nada que tenga azulada Bueno, para los fenómenos ¡Gracias por ver! No hay nada que ver